¿Qué necesidades de nutrientes se requieren durante el embarazo? Los requerimientos del embarazo o durante el embarazo se producen incrementos del metabolismo. Se tiene que formar un bebé, la mujer se tiene que transformar, le tiene que crecer la panza, tiene que producir más sangre, se tiene que formar la placenta. Esto implica un valor calórico proporcionado de más del 20% del metabolismo de la madre en macronutrientes por día. O sea, los macronutrientes o los nutrientes de la comida producen calorías, lo que son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, y entonces la mamá tiene que comer un poco más durante el primer trimestre y esto también se los hago ver a las pacientes porque muchas pacientes creen que porque están embarazadas pueden comer lo que quieran. Lo importante es que la mujer no puede comer lo que quiera cuando está embarazada. La alimentación es la base de la salud o de la enfermedad en el embarazo. Y la mujer tiene que comer pequeñas cantidades más. ¿Cuántos son 200 calorías más en el primer trimestre? Dos rebanadas de pan más, nada más. Un vaso y medio de leche más. Dos huevos, esos son 200 calorías en promedio. No es comer lo que quiera y come lo que sea, al cabo estás embarazada y después vas a enflacar. Créeme que tu bebé va a salir no un super bebé, aparte vas a quedar con un cuerpo medio gacho después de, y quizá presentes patologías durante el embarazo. ¿Cómo debe ser la alimentación en el embarazo y qué es fundamental? Como se los decía, debe ser variada y debe tener lo que llamamos macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas, y los micronutrientes, vitaminas y minerales. Fistofactores. Fistofactores son los colores de las frutas y las verduras, y que hoy por hoy sabemos que son bien valiosos para la salud integral del ser humano. Ahora, ¿cuál debe ser la ganancia? El bebé normalmente pesa de 2.800 a 3.300, es el peso normal, ideal para un super bebé. Bebés de mayor peso, me indican que la mamá es prediabética, que tuvo un trastorno de carbohidratos, y es un bebé que va a tener un estigma de ser diabético a futuro, de tener mayor problemas alérgicos posteriores, porque pesaste más de 3.400, 3.500, 3.800, 3.900, 4 kilos, 4 y medio. Y antes era motivo de orgullo decir, ¡Oh, pesó 4 kilos! Casi caminaba. Y el médico felicitaba a la mamá porque tenía un bebé grandote. Hoy por hoy sabemos que tener un bebé de ese tamaño, pues es un bebé patológico, macrosómico, con mayor tendencia a enfermarse, y que requiere cuidados especiales incluso los primeros días de nacido. Tiene un mayor incremento de lo que llamamos muerte súbita o la muerte de cuna. Entonces, la placenta, 600 gramos, líquido, útero, mama, sangre, líquido, extracelular, tejido graso, que se tiene que acumular para que la mujer pueda dar pecho, o que pueda producir leche después del parto, más o menos 2 kilos y medio. Y lo que debe subir una mujer en el embarazo es de 9 a 12 kilos, para tener un superbebé, alimentándose adecuadamente. La distribución nutricional debe ser 35% de carbohidratos, 35% de proteínas, 40% de carbohidratos, 25% en grasas. Los requerimientos de proteínas, que son bien importantes, aumentan a medida que avanza el embarazo, porque estos son los porcentajes que utilizan los tejidos de proteínas. Deben ser 10 gramos diarios más durante el primer trimestre, 15 gramos y 20 gramos en el tercer trimestre. Si la mujer hace un incremento adecuado de las proteínas que debe tomar durante el embarazo, entonces vamos a tener un buen cerebro del bebé, un bebé sano, expresando su genoma y limitando las malformaciones congénitas, y la mujer va a poder quedar con un cuerpo completamente normal, reconstruido. Si tú tienes la cantidad adecuada de proteínas, la mujer va a quedar con el cuerpo normal después del embarazo, sin que se deforme, y aparte va a tener un superbebé. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son la principal fuente de energía del organismo, deben aportar 50-60% de las calorías. La ingente desequilibrada de carbohidratos se relaciona con todos los trastornos que se presentan en los adultos y con los trastornos que se presentan en el embarazo, preeclampsia o presión arterial alta, diabetes gestacional. Las grasas forman parte de las membranas celulares del bebé y la placenta, y se recomienda consumir un 20 o un 30%. Y una de las grasas que es bien importante y difícil de conseguir son los omega-3. El cerebro prácticamente está formado entre un 30 y un 40% de aceites omega-3, y es muy difícil consumirlos en la alimentación. Las únicas fuentes de omega-3 o de grasas esenciales de omega-3 vienen siendo el atún y la sardina. Y es un alimento, el salmón, y son alimentos que la gente poco come, y menos los primeros tres meses del embarazo, porque la mujer embarazada se siente con ascos, con malestar, etc., y a veces no puede comer el pescado. Si en esos tres primeros meses la mujer no tiene cantidades suficientes de omega-3, se forma una placenta pequeña que nos va a dar disfunción de crecimiento del bebé, junto con ellos un cerebro más pequeño, que es lo que hemos encontrado. Las vitaminas y minerales, ¿por qué son bien importantes? Porque las vitaminas no las fabrica el cuerpo humano, prácticamente no se almacenan. Son necesarias para todos los procesos del cuerpo humano, todas las reacciones celulares. Las vitaminas, para que me entiendas, son como un cerillo cuando tú prendes una estufa, nada más. Y es lo que dura, lo mismo que el cerillo. Es como si fueran las bujías de un carro para que la gasolina se queme y el carro no cascabelee. Esas son las vitaminas. Son esenciales para el desarrollo y crecimiento de tu bebé. Su deficiencia condiciona la aparición de enfermedades, y hemos visto que la deficiencia, por ejemplo, del ácido fólico, que a nivel mundial se promueve para las mujeres embarazadas, si no lo toma la mujer en las cantidades adecuadas, y es un ácido que dura prácticamente poco en el cuerpo humano, seis horas, por eso es muy fácil su deficiencia, entonces el bebé va a tener bolsitas en la columna cerebral, o no se le forma el cerebro, se le llaman encefalia a esa malformación. Y los requerimientos de vitaminas aumentan el embarazo, de un 50% cuando menos, según la FDA en Estados Unidos, y yo digo que las vitaminas que tiene que tomar una mujer embarazada es de un 100 a un 200% más de lo mínimo que tenía que tomar una persona normal. Es imposible cubrir los nutrientes a través de la alimentación, de vitaminas y minerales, está demostrado, ninguna persona lo puede hacer. Les digo que yo no me he encontrado ningún alimento que venga tan proporcionado para el ser humano, como las croquetas de purina que se usan para los perros. Y eso es lo que deberíamos de comer. Bueno, es increíble que el alimento de perro sea más balanceado, y que tú compara, agarra las croquetas de que si tienes un perrito o un gato, analiza la composición de las croquetas por gramo de peso, y agarra el cereal que todos los días en la mañana le das a tus hijos a desayunar, y que crees que se fue con muy buen desayuno, porque desayunar cereales en la mañana es muy bueno. Las malteadas es un súper alimento para la mujer embarazada, pero así como están las malteadas, debería haber así como snack o galletas que debemos de comer para la mujer embarazada y para cualquier persona, no nada más para la mujer embarazada. Entonces, las vitaminas las dividimos en hidrosolubles, que son el complejo B, principalmente la vitamina C, y las liposolubles. Liposolubles quiere decir que son solubles en grasa, las otras son solubles en agua. Las hidrosolubles te las puedes tomar en ayuno y se van a absorber, como la vitamina C, pero si tú tomas beta-carotenos, vitamina E, vitamina K, omega-3 en ayunas, difícilmente se van a absorber, porque no es la cantidad suficiente para que se produzca la descarga de bilis, que es necesaria para que se absorban las grasas. Por eso las vitaminas liposolubles siempre se tienen que tomar con los alimentos. Y luego tenemos lo que llamamos minerales, grandes, el calcio, el fósforo y el magnesio. Y microminerales o oligoelementos, que son el hierro sin el manganeso, el cobre y el cromo. Y son muy importantes, ahorita vamos a ver para qué sirven. ¿Qué son las vitaminas y minerales? Pues son coenzimas, como les decía, así como el cerillo que prende la estufa, intervienen las reacciones de los genes en las células, actúan a nivel intracelular, modificando la expresión genética de la célula e indicándole entonces qué proteína ser. Una proteína estructural tiene que ser una célula, una proteína funcional, las lágrimas que están ahorita aumentando tus ojos, la saliva que estamos produciendo, el tamaño de las pestañas, el tamaño de las uñas, el tamaño de los dedos, el tamaño de las piernas. Y cuando eso falla, entonces tenemos malformaciones. Dedos cortos, dedos pegados, pestañas para adentro, etc. ¿Por qué? Porque hubo una alteración de la expresión genética por deficiencia de los encendedores. El cerillo que tenía que prender, la reacción que se tenía que hacer. Un mito, que las pastillas dan hambre. Las pastillas químicas sí, las vitaminas químicas pueden dar hambre. No todas, pero algunas sí. Las vitaminas de Nutrilite no dan hambre, porque no producen, no tienen ese efecto colateral, porque no son sustancias activantes. No tienen calorías, tampoco engordan. Hay la creencia de que la gente decía, voy a ir con el doctor, y el doctor, déle vitaminas a este niño porque está muy flaco y no come. Las vitaminas no son para engordar, las vitaminas son como el cerillo, nada más. ¿Ok? No tienen calorías, transforman esos sí los alimentos en energía, como el cerillo hace que el gas se convierta en lumbre, para que calientes las cosas. El gas sin cerillo es gas. ¿Estás de acuerdo? El gas con cerillo se convierte en lumbre, y la lumbre se convierte en energía calórica. Y lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo. Todo lo que comes es para estar prendida esta máquina. Somos igual que el sol. Tenemos energía vital dentro de nosotros. Por eso estamos vivos, estamos calientitos. Son indispensables para la formación de proteínas estructurales y hormonas, indispensables para mantener un estado de salud o un estado saludable en las personas. Ser saludable es algo activo de todos los días y que cambia cada vez que estás comiendo. Cada vez que comemos, cada tres, cuatro horas, está cambiando tu estado de salud y se mantiene. Y mantenemos. Un estado saludable es mantenerte en la condición óptima de salud en ausencia de enfermedad y tener esa capacidad mental y física de energía vital que te permite hacer lo que estás haciendo en forma creativa. ¿Por qué aumentan las necesidades de vitaminas en el embarazo? Bueno, pues antes del embarazo ya dijimos que dependía mucho fundamentalmente de quién eras, cuánto mides, cuánto pesas, cuántos años tienes y qué es lo que haces. Tu estilo de vida. O lo que eres como expresión genética. Segundo, en el embarazo hay mayor demanda de nutrientes, ya lo vimos. Tenemos el problema, cuando la gente es más deficiente nutricionalmente, vomita más. Y ese vómito y esos periodos de formación de embriogénesis en las primeras semanas que se está formando el bebé, si la paciente vomita lo que coma, pues por consecuencia va a estar desnutrida. Ahora, cuando hablamos de desnutrición, la gente inmediatamente piensa en África. Pero todas las gentes que te hagan una biometría hemática y que sus niveles de hemoglobina estén abajo de lo normal, están desnutridas. Y eso lo veo en mi práctica. El 60% de mis pacientes que son clase media, media alta, educadas, que aparentemente comen bien, me llegan anémicas al consultorio. Y el otro 40% me llega en el límite bajo mínimo para no estar anémicas. Y la anemia es una enfermedad de desnutrición. Y si estás desnutrida en cuanto a los componentes que deben de formar la sangre, tu bebé cómo va a estar. Por supuesto que tiene riesgo de tener malformaciones congénitas. Es el mayor riesgo si una persona está anémica. Entonces, el estrés físico mismo, la reconstrucción corporal, la construcción del bebé, etcétera, la demanda de nutrientes. Y en la lactancia también hay una mayor demanda de nutrientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!